Así es Borinquen Isla inmorsa donde he nacido yo, me llena de regocijo con todo su esplendor, cuando estoy de viaje extraño de su verdor, lugares maravillosos tiene de mágicos primor. Doy gracias a mi Cristo por el día y la noche, siempre suendo con ella, borinquenia inolvidable, su bandera de tres colores les quiero mostrar. Sus playas son grandiosas, el agua es cristalina, su cielo tiene estrellas enormes que brillan como el sol, que sería de mi isla sin todo su esplendor, así es mi Borinquen, así la amo yo. Gracias.